Una nueva campaña gratuita de detección precoz de la osteoporosis se ha desarrollado en el Gabinete Geriátrico Municipal durante la jornada de este martes, organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas, que ha desplazado cuatro máquinas para la realización de densitometrías óseas. Alrededor de mil personas se han sometido a estas pruebas, lo que supone un récord de participación en estas campañas, según destacó la concejala de mayores, Lina Molina. Tenemos cuatro máquinas, este año hemos podido conseguir esa cantidad y esperamos que vengan y pasean a lo largo de la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, pues unas mil personas para que se hagan la prueba de la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que aumenta la fragilidad de los huesos y provoca fracturas en caso de golpes o caídas. Para verificar la salubridad de los huesos y diagnosticar o confirmar la osteoporosis, el único método válido es la densitometría ósea, una prueba indolora e inocua en el talón de Aquiles. Entonces ya van a tener que apoyar el pie y la máquina va a hacer un par de segunditos la prueba y ya van a imprimir los resultados y ya los compañeros le hacen la interpretación de esa lectura. La densitometría está especialmente indicada para mujeres mayores de 55 años que aumentan el riesgo de padecer osteoporosis a partir de la menopausia. Pero sobre todo a mujeres y sobre todo cuando pasan la menopausia, porque las mujeres tendemos sobre todo con la falta de estrógenos, etcétera, que el hueso se debilite. Estas pruebas son gratuitas y se realizan periódicamente en el Gabinete Geriátrico Municipal y consisten en la densitometría y posterior diagnóstico médico.